Música Llora como yo llore por mi viejo amor Llora como yo llore por mi viejo amor Sin razón la abandoné, óigame señor Sin razón la abandoné, óigame señor A la 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 la, la 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 A la 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 Cuando tenga un gran amor Debe saber mantenerlo Cuando tenga un gran amor Debe saber mantenerlo Porque un amor que es sincero No se lo encuentra cualquiera Porque un amor que es sincero No se lo encuentra cualquiera 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 Rebala y cae Así dice el viejo dicho Hay que saber perdonar Cuando solo es un capricho Hay que saber perdonar Cuando solo es un capricho LLORA 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 L Pobrecito, pobrecito corazón Que quise con alma, con alma Mira, mira de niño Llora, llora corazón Dicen que te veo en otra Llora, llora corazón Y yo caramba se me fue Llora, llora corazón Vete a ti, vestida Llora, llora corazón Quisiera, quisiera, mira mi bien Llora, llora corazón En mi brazo quisiera, caramba Llora, llora corazón Mi socia, mira otra vez Llora, llora corazón Llora, llora corazón Quisiera, llora corazón Llora, llora corazón Muñeca linda, te quiero Llora, llora corazón Llora, llora corazón Llora, llora corazón Quisiera, nunca, 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 nunca Llora, nunca, 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 nunca Gracias.